Y en la experiencia de otras regiones, de otros estados de nuestro país, estos empiezan a ser indicadores de descomposición, por eso habría que tener mucho cuidado. Y solo termino este tema diciendo que el próximo año la Ibero Puebla alojará el primer encuentro nacional por la paz, que es esta iniciativa de la iglesia en su conjunto, de la provincia mexicana, la compañía de Jesús, de la CIR y el CER, justo por generar procesos de paz con reconciliación en nuestro país. Nos da mucho júbilo.